El IBEX 35 cierra la sesión de este miércoles con una caída del 0,07% hasta los 10.871 puntos en un día en el que se ha conocido que Banco Santander adquirirá el Banco Popular por un euro y además acometerá una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. Las acciones del banco que preside Ana Patricia Botín han cedido un 0,88% aunque no han sido las que más han caído que han sido las de Sabadell que se han dejado un 2,16% seguido de Inditex y Grifols. Las acciones de Popular por su parte han dejado de cotizar y ocupará su lugar en el IBEX 35 la inmobiliaria catalana colonial. Banque ha sido el valor que más ha subido con un alza del 5% acompañado de BBVA que ha aumentado un 2% y CaixaBank un 1,5%. En el mercado continuo Pescano ha vuelto a cotizar después de 4 años sin hacerlo y ha sufrido un hundimiento bursátil del 95% mientras que el resto de bolsas europeas también han cerrado en rojo. Además de la noticia de Popular también destaca este miércoles la caída que está protagonizando el petróleo. El Brent cede un 3,5% y el West Texas de referencia en Estados Unidos cae un 4% después de conocer los inventarios del petróleo de Estados Unidos. Mañana jueves tendremos la gran referencia del día en las elecciones de Reino Unido que dan en todas las encuestas un empate técnico entre Teresa May y Jeremy Corbyn y además también se celebra la reunión del Banco Central Europeo. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com.